Miren, pero vamos a pasar el primer video que demuestra un poco, refuerza la tesis de lo que dijo el compañero, el ministro Reverol el día de hoy. Y yo veo como suma preocupación, se pronuncia Dudamel, y de verdad, no quiero sonar... Se pronuncia Dudamel en un momento, en una primera instancia, y luego asesinan a un muchacho del sistema de orqués. Sí, señor. Ojo, hay como una especie de target inducido ahí con el tema para que, lo mismo que pasó con Pernalete, lo mismo que pasa con este muchacho, donde hay sensibilidades determinadas ahí. Esperamos que la balística, que los compañeros del 6CPC puedan decir, pero vamos a aconsejar el primer video. Vamos a mostrar hoy muchas pruebas y esperamos que el ministerio público esté muy atento el día de hoy de este programa. Vamos a ver el video. Bueno, nosotros obviamente quisimos hacer el recorrido el primero de mayo desde la otra óptica. Desde la óptica de la virulencia, desde la óptica de la violencia, desde la óptica del terrorismo, desde la óptica de los falsos positivos. Aquí ustedes pueden darse cuenta qué es lo que le envían, qué es lo que le lanzan a los guardias nacionales, desde, bueno, desde supuestas expresiones de resistencia. Esto va a ser el reportaje de surta conducta el día de hoy, primero de mayo. Convoca el presidente de una constituyente con el pueblo, mientras tanto convocan al odio y a la desesperanza por parte de la oposición. Tomás, es un reportaje para surta conducta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí nos damos cuenta cómo el sector más agresivo que queda en las inmediaciones del CFP quemó prácticamente una tanqueta. Están utilizando morteros, están utilizando cualquier tipo de artilugios explosivos para tratar de echar para atrás a la Guardia Nacional, que está tratando de generar las condiciones para que se mantenga el orden público. Inclusive tocó ahora evacuar a un guardia por la actitud agresiva por parte de este sector. Veamos cómo quedó quemada la tanqueta de la Guardia Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!